Bueno, sí, pues muy buenos días. Les saludo a su amigo Salvador Bravo desde aquí, desde La Cueva, a hoy, primero de abril del 2022. Ahora se está festejando una persona por allá en el estado de Jalisco, ¿verdad? Están de manteles largos. Vamos a dedicarle... Es la primera persona que en 40 años de aquí de estar en Bravo Show Productions, que es la primera persona que no le vamos a cantar las mañanitas. Le vamos a cantar una canción que le gusta mucho, que con esta canción ella se identifica, porque desde que la escuchó aquí en Bravo Show, desde que la grabé, le gustó mucho esta canción, que ya por nombre, ya hablé con Dios. Y para ella un saludo y que cumpla muchos, muchos más años de parte de toda su familia, de parte de toda su gente que la adoramos, que la queremos, para Morena Morena Chavarín. Algo que dice así para usted. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!